Esta loca man Nosotros antes tenemos que ver con que ustedes no tengan trabajo Échese la verga, se lo vean Dele, dele Dele, ay, no, 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 no Dele, dele, tiralo, tiralo a la verga si no se quita Vos, cura la verga ese hueco de ahi hombre Te están pidiendo caso, es cierto Pero no se puede explicarme Dele, dele, dele El señor tiene que ir a trabajar ¡Quítase vacas! Tómenos votos las placas 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 y se atropella a cuatro mil personas